El abono transporte dejará de ser físico en Alcorcón y en todo Madrid. La Comunidad de Madrid ha anunciado que el abono transporte dejará de ser físico, y pasará a ser digital, implementado en nuestros teléfonos móviles. Así, los vecinos de Alcorcón podrán utilizar toda la red de metro madrileña, los autobuses interurbanos para moverse por otros municipios, y los autobuses de la EMT, sin tener que preocuparse de si llevan o no el abono en su cartera física. Además, de esta manera será mucho más cómodo moverse en transporte público, y también reducirá el impacto medioambiental que tiene la fabricación de las tarjetas de plástico que todos los abonados poseen. El abono del Consorcio Regional de Transportes de Madrid estará ahora en nuestro teléfono mediante una nueva aplicación móvil. Según se tiene previsto, esta innovadora medida comenzará a entrar en vigor a partir de 2023, pero tal y como ha anunciado David Pérez, director de la Consejería de Transportes, se lanzará una prueba en octubre de este mismo año.